Aracel y Begoña tampoco quieren que se enfríe y lo han puesto a caminar. Estas lugareñas, orgullosas de su pueblo, lo han querido llevar a un lugar con las mejores vistas. Venga, Arguiñano, que no decaiga ese ánimo. Pero estáis en forma, hasta con las manos en el bolsillo y me tenéis cansado a mí. Tanto paseo. Oye, chica, que somos unas chicas muy jovecitas, ¿eh? Estáis en forma, pero de verdad, ¿eh? Estamos en forma, hombre, de qué manera. Es que no se han dado nada, Joseba, eres un búfalo justo, ¿eh? El pueblo da energía, ¿no? Da energía y el vino. ¿El vino también? Vale, vale. Qué lugar más bonito, vaya pueblo tenéis aquí, ¿eh? Sí, es muy bonito el pueblo. Es precioso, la verdad. Y la gente es extraordinaria. Y la gente mejor todavía, ¿no? La gente es muy buenas personas. Muy buenas, sí. Y el pueblo es muy dadivoso y estamos encantadas yo de vivir en este pueblo y mi amiga de venir a este pueblo. De venir. Perfecto. Y aquí lo que veo, bueno, lo que veo, no, lo que se ve es que esto es como un oasis, una isla dentro de un mar de viñedos, ¿no? Sí, sí, sí. Es que los viñedos están todos alrededor del pueblo. Todos, todos alrededor. ¿Y hay alguien alguna que no tenga viñas? ¿Aquí vosotras tenéis viñas? Bueno. Yo sí tengo viñas. De viñas. Y mi hijo vive de las viñas. Sí, ¿eh? Las viñas y tenemos, teníamos una pequeña bodega que antes también elaboraba vino, pero ahora ya no. Por circunstancias, pues bueno, lo ha dejado y vende la uva. Vende la uva. La uva. Ya está. Y yo tengo una viña. Perfecto. ¿Y qué hacéis? ¿Al vino para casa o...? No, no, nos la lleva unos amigos y es más por tener, por la ilusión esa de tener una viña. Porque mi suegro sí que tenía viñas, pero cuando se fueron a Vitoria las vendieron y nos quedamos con una viña. Por la ilusión esa que te da tener. Y en estos pueblos a mí me han dicho que se empieza a privar de muy joven. ¿Vosotros cuándo habéis probado el vino el primer día? Pues yo la verdad es que no me acuerdo, pero... ¿Ni te acuerdas? No me acuerdo, no, pero bueno, yo creo que con 15 años o así ya probaríamos seguramente. Ya sería la primera chufla ya ahí, ¿no? Sí, porque ya haríamos meriendas o lo que sea, ya escondidas de los aitas o lo que sea, ya haríamos. Sí, entonces ya bebíamos. O sea, por probar. Claro. Probar el vino, chico. A ver, con todo lo que toman los mayores habrá que probar, que siempre cuando eres niño quieres probar lo que hacen los mayores, ¿no? Claro, claro. Bueno, ¿y si os ven mujeres activas aquí, que ahí vivían el pueblo? Pues así. ¿O la montáis vosotros? La montamos nosotras más. Esa es la palabra, la montamos nosotras. Sí, 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 sí. ¿Qué montáis? ¿Qué ticla os preparáis? Mira, hay una asociación, nosotras, que la fundamos, nosotras, hace muchísimos años. Vale. Asociación Cultural Escurra. Vale. Y entonces había socios que hemos estado hasta cien y pico de socios, ¿eh? Lo que pasa es que ahora van fallando muchísima gente porque se van muriendo y esto, pues bien. Pero hacemos charlas, hacemos videoforum, hacemos muchas cosas. Vale, en una charla de esas, ¿cuánta gente se ha juntado? ¿Cómo, cómo, cómo haces? Bueno, gente, si te voy a decir la verdad, poca. Poca. Pero vamos, ellas a las 15 o así vienen a las charlas. Las cañeras del barrio, ¿no? Es que tampoco creas que hay mucho más, ¿eh? Sí, ya hay mucho más. En invierno, como hagas en invierno esas cosas, ya en verano si haces otras cosas, pues ya... Ya se apunta más gente, ¿no? Ya se apunta más gente, porque cuando hacemos la comida y todo eso, pues ahí en la plaza, pues bien la cena, vaya, que hacemos una cena, pues se junta mucha gente y bueno. ¿Y quién cocina ahí? ¿Quién, quién? Pues todos, cada uno lleva desde su casa lo que quiere y luego lo compartimos todo. Cada uno lleva, lo comparten unas tortillas. Y ahí cantan ahí, luego, mira, yo he traído esto, el de siempre que trae la tortilla buena. No, 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 no. Mira, este que ha traído la tortilla seca y tal. Bueno, igual no lo decimos, pero lo pensamos. Igual lo pensamos, tiene razón, igual lo pensamos, pero no lo decimos, ¿eh? No, o sea, de nombre. No, 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 no. Como también puede decir lo que pongamos otros, que tampoco lo dicen. ¿Y vosotras qué lleváis ese día? Pues mira, nosotros llevamos ya un... ahora con la pandemia llevamos tres años, dos años y la célula, dos. Pero hay grupos que nos ponemos, no hacemos filetes empanados. Un grupo, nueve o diez. Otros hacen pescado al bardado, otro grupo. Otros hacen otro grupo de tortillas de patata. Pues otros hacen embutidos. ¿Otras, pues tres? Qué hambre me está entrando, qué hambre me está entrando. Que hay algo para preparar para hoy. Oye, encima de que no andas, encima te está dando hambre. Voy a ver para preparar, como si quieres. ¿Qué vamos a preparar? Hombre, vamos a preparar una sartenada. ¿Una sartenada? Una sartenada estupendísima. Vámonos, que ya estoy salivando, vámonos. Venga, goce. Bueno, vaya rinconcito que bien se está aquí, ¿eh? De maravilla. De maravilla. Bueno, me habéis hecho una sartenada, esto que parece un guisito, ¿o qué? ¿De dónde? ¿Cómo vamos a hacer esto? Esta receta es costumbre hacerla y se ha hecho mucho en el verano. En el verano en las bodegas, que se iban una cuadrilla, se hacía la famosa sartenada. Y entonces se juntaban 10 o las que serían, una cuadrilla o 20 o las que sean. Y lo hacíamos y se llama sartenada porque la sarten es era, tenía tres patas. Eran de sal de hierro y entonces se ponía en el fuego. Sí, como las que hace la paellera esta, ¿no? Es, las paelleras y se hacía... Un poquito más sonda. Un poquito más sonda. Y se hacía en el fuego, fuego de leña con cepas. O sea, era algo de campo entonces, ¿no? De campo, de campo, de campo. Aparte de esto, ¿qué más cosas comían ellos en el campo? ¿Qué recuerdos tenéis de...? En el campo se comían, me acuerdo que también se llevaban, era muy típico llevar huevos con pimientos. Huevos con pimientos, ya preparado. Pero no los huevos, sino se cocían los huevos y después en rodajitas y los pimientos estos sentidos, los que ves aquí, se echaban. O sea, eso con huevo cocido y... Con huevo cocido y ya está. Vale, ¿esto qué te hago? ¿En daditos pequeñitos o cómo te hago? No, así como... En juliana. En juliana. Venga, perfecto. Hay que ir dándole a eso, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Tienes esto encendido? Sí, ahora. Ahí ya está. Venga, perfecto. Ahí, ahí. Aquí la gastronomía siempre está obligada en torno a la bodega también, ¿no? Sí, sí, sí. La bodega, la vendimia, la gorrilla, ¿no? Sí, sí, sí. Pero esto vais a hacer a una recente para pocos. ¿Para cuántos soléis preparar esto? Hombre, la sartén, nada que te comento yo que era de una sartén con tres patas. Sí. Había veces que se hacía hasta seis kilos y cinco kilos que... De carne. De carne. Y después los ingredientes que los que ves lo que va a llevar. Para muchísima gente. Una cuadrilla de 20 personas muchas veces hemos hecho sarténada. Para unos cuantos. Pero eso era típico hacerlo en el verano. ¿Y qué más cosas se hacían ahí? Bueno, lo del huevo que me has dicho. El bacalao. Bacalao típico también, ¿no? A la riojana. Bacalao, las patatas a la riojana. Las patatas a la riojana. Las tortillas de patata, también muy famosas. Y el patorrillo. Y el patorrillo. El patorrillo, también el patorrillo cordero de leche. Yo también he hecho muchas veces. ¿Patorrillo qué es? Las patas, o sea, las patitas. Las patitas de cordero de leche. Qué tiernitas se quedan, además. Muy buenas, muy buenas, buenísimas. ¿Cómo corto yo el pimiento verde ahora? Mira, ahora quitas eso. Sí, quito el corazón. ¿Qué quitas el corazón? Las cepitas. Bueno, y Araceli, está humeando ya el aceite ahí, ¿eh? Es aceite, quítale que se está quemando. Ah, no, Begoña, perdona, Begoña. Échale ya la carne ahí. Y bueno, esto, las mujeres, que siempre parece que el campo ha sido de los hombres hombres y las mujeres han tenido mucho que ver en todo esto, ¿no? Sí, muchísimo. Oye, a ver, aquí, hombre, el campo iba a los hombres, pero también hace muchos años las mujeres iban mucho al campo, ¿eh? Iban a espergurar, a desnietar, a vendinear, iban a mucho, o sea, a mucho. Y lo que tenían que hacer, ¿no? Levantarse de pronto, cuidar al niño, la abuela, el nieto. Todo. Todo, ¿no? Y ahora, aquí en Villabuena también hay agricultoras que lo hacen ellas y llevan el tractor y todo, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, también hay, pero vaya, menos. 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 Sí, pero bueno, esto se está empezando a comentar, que las mujeres ya estamos cogiendo mucho ritmo. Ah, bueno, y antes más, pero solo que lo hacíais en la sombra, ¿no? Eso, eso, que cuidábamos a los niños, la comida, la casa y todo. Sin duda alguna. La verdad es que de antes a ahora ha cambiado mucho también todo, ¿no? Mucho, mucho, porque mira, antes salías a la calle y siempre había gente. Bueno, yo recuerdo, aquí los veranos salíamos a la fresca. Salíamos con los niños, los niños jugaban al escondite, corrían por ahí. Nosotros, pues todos de charla en la calle y este verano le digo a mi nieta de tres años, vamos a salir a la fresca. Y salimos a la calle y nos sentamos en el banco y dice, Amuma, ¿pero qué es la fresca? Digo, pues esto, cariño, estaba ya fresquito. Yo pensaba que era un heladito o un concierto o algo así, ¿no? Bueno, pues rematamos la sartenada y luego en la mesa me sigáis contando historias, ¿vale? Claro, sí. Chócalas cinco, las dos. Chócalas y choca. Choca, venga, amiga. Venga. Y que seamos muchos, amiga, 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 amiga. Espergurar, desnietar, vendimiar. ¡Qué bonitos son los verbos que usan los vecinos y vecinas de Rioja la Besa para describir las acciones que hacen en los viñedos! Y qué grande es esa gastronomía pensada para ser degustada colectivamente, como esa sartenada que han hecho Araceli y Begoña.